Sonando cool cool desde mi barrio Raga, muffin, cuncha y es real contacto Yo soy en nada, el que lo trajo Profesional porque para eso trabajo No vine de arriba, yo vine de abajo Alto en la montaña pero siempre escalando Por mi papá que es fin siempre vengo acompañado Aunque de terrorista valió mucho me acusaron Traigo el reggae music que sona en tu barrio Vengo dando caña revolucionando Se ven 7-7 que me están iluminando Ataco con mi version el león ha conquistado Allá hay cannabinol, siempre ando conectando Ella solo, ella siempre me ha acompañado Hago música especial, la cocino en mi barrio Haciendo la diferencia, marcando el cambio Independiente, productivo y solidario Compro un babilón, voy craneando en solitario Pensa cierto positivo y mediciones bajo el gasto Sonando cool cool desde mi barrio Hago un fin, mucha y real contacto Yo soy el hada, el que lo trajo Profesional porque para eso trabajo No vine de arriba, yo vine de abajo Alto en la montaña pero siempre escalando Por mi papá que es fin siempre vengo acompañado Aunque de terrorista valió mucho me acusaron Traigo el reggae music que sona en tu barrio Vengo dando caña revolucionando Se ven 7-7 que me están iluminando Ataco con mi version el león ha conquistado Allá hay cannabinol, siempre ando conectando Ella solo, ella siempre me ha acompañado Hago música especial, la cocino en mi barrio Marcando la diferencia, haciendo el cambio Independiente, productivo y solidario Compro un babilón, voy craneando en solitario Pensa cierto positivo y bendiciones bajo el brazo Fbrrrrrr Fbrrrrrr Yo entre esta DJ 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 Y el DJ DJ Fbrrrr 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 Fbrrrrrr Fbrrrrrr Fbrrrr Fbrrrr Profético Style, DJ Sampler en el ritmo.